Para todo el país llega Que aprendí a querer Solo estoy Y extrañándote Así me es que no te veo Y eso me hace creer Que has encontrado otro amor Mucho mejor que yo Y para ti uno más Que lograste engañar Que has encontrado otro amor Mucho mejor que yo Y para ti uno más Que lograste engañar Para ti uno más que engañaste Por creer en ti Mi corazón arruinaste Para ti uno más que engañaste Por creer en ti Mi corazón arruinaste Y con cariño Para todos los fans De Red Fuiste tú La que símbrame La única mujer en mi vida Que aprendí a querer Solo estoy Y extrañándote Así me es que no te veo Y eso me hace creer Que has encontrado otro amor Mucho mejor que yo Y para ti uno más Y para ti uno más que lograste engañar Por creer en ti Por creer en ti Mi corazón arruinaste Y para ti uno más que engañaste Por creer en ti Mi corazón arruinaste Y para ti uno más que engañaste Por creer en ti Por creer en ti Mi corazón arruinaste Y para ti uno más que engañaste 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 Y para ti uno más que engañaste